Extremadura es la única comunidad autónoma que reduce sus desempleados en los últimos 12 meses, con mejor comportamiento que el que recoge España, que sigue incrementando sus parados registrados con un ritmo de un 11,31 %. El paro registrado en este mes, el mes de marzo, baja en 1.533 personas. ¿Es para sentirnos orgullosos? ¿Orgullosas? No, se trata de decir con objetividad lo que está sucediendo. Se trata de decir que hacen falta ayudas, como en esas que vienen en esos secretos ley y votar a favor para que se tramiten y lleguen a la ciudadanía.